Los exorcismos son un conjunto de fórmulas y ritos para poder expulsar a un demonio de un cuerpo humano o de un lugar. En este video te contaré la historia de una chica de nombre Annelise Michel o mejor conocida como Emily Rose. Su historia fue tan fascinante que llegó hasta la pantalla grande. Si la temática de este video es de tu interés, quédate conmigo, iniciamos con el material. Esto es Top 5. Tony Ruiz. Annelise Michel nació en Alemania en el año 1952 dentro de una familia católica. Siendo una joven muy religiosa, concurría al menos dos veces por semana a la iglesia. Cuando esta chica tenía 16 años, comenzó a sufrir de fuertes convulsiones y fue diagnosticada con epilepsia. Pero a pesar de su trastorno, terminó sus estudios y logró inscribirse a la universidad. En el año 1970, esta chica sufrió una segunda convulsión grave y fue internada en un hospital psiquiátrico. Se dice que ya estando recluida en este lugar, sufrió una tercera convulsión y fue ahí en donde los médicos decidieron medicarle para tranquilizarla. Pero estas drogas médicas no tuvieron efectos sobre ella. En consecuencia, los médicos administraron fármacos mucho más fuertes para poder controlar la esquizofrenia. Para el año 1973, ella comenzó a alucinar y a escuchar voces que le decían, Arderás en el infierno. El tratamiento no parecía dar buenos resultados y esta joven católica atribuyó sus dolencias y malestares a obras del mismísimo demonio. Por este motivo, decidió salir de viaje y hacer una peregrinación familiar. Esta chica conoció a un sacerdote de nombre Ernest Alt, quien al verla le dijo, Chica, parece que tú no estás enferma. Necesito hacerte algunas pruebas. Al hacer las pruebas, este sacerdote contactó al obispo local para que le pudiera dar autorización de un auténtico exorcismo. Por fin, en septiembre de 1975, el obispo autorizó este rito religioso y asignó al sacerdote exorcista Arnold Renz, pero el obispo exigió que hubiera absoluta discreción en este tema. Se preparó todo para llevar a cabo este exorcismo. Llegó el momento. Te dejaré aquí un fragmento, se dice que es real, del rito de Annelies Michel. ¡Gracias! 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 También te tengo un poco del audio original de ese exorcismo. Escúchalo si tú gustas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!